Buenas tiburones y bienvenidos un día más a Gobernador of Poker 3 Os explico un poco del porqué de todo esto, ¿vale? Un suscriptor, bueno no sé si es suscriptor, yo sé que me sigue en el canal Bueno, me sigue, me dejó un comentario y me dijo ¿Te quieres unir a mi equipo? Y yo le dije ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? ¿No tengo equipo? Me daba igual Y... ¿Qué beneficios da? Pues uno es este, ¿vale? Bien hecho, bronce jugador de equipo por conseguir 545 puntos Y me da esto Abrir 7 crófoles 1, 2.000 chips Muy bien, otro, un gol, un café, bueno, un robo café, pero bueno, un yoli, ¿vale? Ya está, a más, 5.000 chips, ¿vale? 5 de oro, lo de vino, matido, tenex Ah, sí, sí, uh, no sé qué va a dar cosas, tú Un pulpo, qué bien, bien arrosa, y una capa de soldadadas Bueno, 15, 5, ¿vale? Este seguidor, los señores, señores Venga, vamos, fiesta La verdad que os gusta esta semana, bueno, un bloque Y, bueno, ese ticket, ese sí, eh, otro ticket más, perfecto Pues ya está todo, ahora a conseguir más Ramos, ¿vale? Te dedico este vídeo a ti, señor Ramos Gracias a ti he conseguido todo esto ¿Vale? Así que, muchas gracias Eh, bueno, como siempre Tenemos Lo he dejado aquí expresamente para ver Si nos sale un buen premio No está, ¿vale? Y aquí os quiero enseñar ahora Mi personaje va con esto He comprado también el sombrero loco, como no Y camisetas ¿Vale? De momento dejo esta porque voy de En plan Robin Hood Todos los regalitos que tengo ahora Madre mía Para dar y vender Y os quiero enseñar otra cosa más Del inventario Todos estos cheques Eh, todos estos tickets Los voy a abrir Ahora Delante vuestro Los he reservado solo para Para vosotros Tiburones Cinco de euro Pues vale Perfecto No, sí Pero lo que nos gusta a nosotros son las fichas Más money, money Ojalá me tocara un millón Mira, cincuenta de euro Eso está muy bien, ¿eh? Diez cash Uy, casi Vale, no está mal Vamos a ver los de plata que nos dan Que aquí nos tienen que dar Más dinerito Perfecto Ya hemos pasado a tres millones Bueno Nada Veinte mil Bueno Y ahora Vamos a tirar el mágico Es con este Conseguimos un millón y medio La última vez Vamos a ver que nos toca ahora Perfecto Perfecto Tres millones de fichas Tiburones Tres millones Nos vamos a pasar hambre Mira, recompensa Sombrerito Que bien Perfecto Tiburones Perfecto Tenemos sombrero nuevo Que no nos vamos a poner Pero bueno Este hombre El Ramon Me ha enseñado Otros tipos de juegos Que podemos jugar Que a ver si Más poker Aquí Spin play ¿Vale? Creo que era este No, no, no Yo no quiero ir Yo quiero ir Me ponen aquí Súper alto ahora Porque tengo mucho dinero Pero vamos a ir A este ¿Vale? Juegas 25 mil En una partida de poker Y puedes ganar Hasta 25 millones ¿Vale? Le damos Para que la veáis Como se juega Es una pasada ¿Eh? Y jugamos ahora Ahora vas a jugar ¿Vale? Y a ver que sale Y jugamos por 50 mil ¿Vale? Y eso es Lo que vamos a ganar máximo Entonces Tú Tienes que Si quedas último Te llevas 50 mil Ya está Aquí no hay primero y segundo Este ya va All in Flipa ¿Eh? Son partidas muy rápidas Que están muy bien Para Para poder Practicar así Rápidamente Y Y que esto La actividad Cuente más rápido ¿Vale? Porque juega 20 mil De poker Los vais a jugar Súper rápidas aquí Este ya va All in Yo paso Este se la va a llevar Bien grande Como nos salga Una carta Guapas Se la lleva O nos la lleva A nosotros la hostia Porque justamente Le podrá tocar a él Va a hacer all in Otra vez Seguro Porque Juega eso Quiere hacerlo rápido ¿Vale? Yo me retiro Y a lo mejor este ahora J J J As Y el tío ha ganado Ha ganado Que crack ¿Vale? Doble parejas Pero bueno No pasa nada Los veo Va a jugar all in Seguro Tengo dos cuatro Si me sale un cuatro más Gano yo Que cabrón Se le sale escalera Que suerte ha tenido Para que veáis Que suerte ha tenido Ha tenido Muchísima suerte Pero ¿Qué le vamos a hacer? Es así ¿Vale? El tío Ha tenido suerte ¿Sabes? Ha jugado con estadísticas Y dice Por esto sí Vamos a jugar otra Como podéis ver Juego muy poco Porque No hay que jugar más ¿Vale? Podemos Así disfrutamos más Del juego del Pokémon Otra vez sale 50.000 Pues otra vez 50.000 No pasa nada Cayo un 6 Este pasa Pues yo voy a ir Por 10 Voy Hola Saludamos Que eso sí Si salud Uy Perdón Si saludamos Hola Hola Nos cuenta también Nos contaba ¿Veis? Di hola ¿Veis? Eso también te da previo Paso yo también Y reclamamos Claro Por supuesto Y no nos ha salido nada Pasamos Él también pasa Claro Por pareja Bueno Porque mis cartas Son más altas Que las suyas Él tenía un 5 Y yo tenía un 6 Carta alta ¿No? Bueno Había una pareja De ases No voy Este creo que no está Uy Hace olín ya También Hostia Ha salido un trío Casi le sale un full Eso duele Madre mía Si duele Bueno Sube las ciegas Este ya va A por todas Yo paso 6 7 2 J Paso Aquí tiene Esta la J Una K Paso también Y una Q Madre mía Aquí hay una escalera Seguro Ya ves Doble parejas Va a aguantar El campeón J3 Hace olín Venga Los veo Yo me retiro Toma ya Se está recuperando Se está recuperando Poco a poco Pero se está recuperando Ojito Que Que esto puede Vamos Este va a hacer olín otra vez ¿No? Que cabralazo Otra vez JQ Eso duele Eso duele Se fue Vale Me toca a mi Paso Vale Paso de momento A ver si le ha puesto un poquito No Lo tentamos un poco 100 Por ejemplo Vale Y 7 Puede tener escalera Atentos Tiene escalera 6 7 8 9 Yo no tengo escalera Ni coño Tengo una pareja ¿Él ha podido jugar con eso? Pues sí Ha podido jugar Paso Cuidado con hecho Nada Nos tiene entre las cuerdas ¿Eh? No preocupar Pasamos Hacemos olín Nos queda 70 ¿Se puede hacer? No creo Me hace olín Lo hago ya Porque no voy a pelear por más Él tiene una K Ha ganado Bien jugado Y otra partida más Tiburones Podemos hacer otra partida más ¿Vale? Porque son Jugadas rápidas Jugar ahora Otra más No hace falta ni salir Jugamos otra más Y a ver si nos sale un premio mejor Nada 50.000 Esto está Esto está amañado Está muy amañado Hola Qué chula esta Este está chulo Era normal que hiciera eso Pues yo no lo hago No hago olín Ases Toma Hasta luego Lugo Estos vienen A hacer olín Y si se puede sacar dinero rápido Pues se lo sacan Ya está Es así ¿Qué vas a hacer olín? Hola Se la ha pasado Escóndo Estará disfrutando Estará diciendo ¡Wa! Le he sacado todo el dinero En la primera No sé qué No sé Porque hay otra cosa Yo Por 10 sí que voy Olín No Yo olín Con 2 y un 10 No lo hago Puedes ganar igual Puedes ganar Él puede tener 2 ases Y yo tengo 2 10 Y él hago un full Y a él no le sale nada Con los 2 ases Aquí puedo tener una escalera Va a hacerlo olín otra vez ¿Veis? Venga va Vamos 8-6 Venga yo tengo un 10 Acá Venga Perfecto ¿Por qué quieren acabar rápido? Yo no entiendo Si con lo bien que Se juega el póker así De chilao No Que va a hacer olín Y con el 3 y el 6 No lo hago Un 10 y un 5 Olín Venga Olín Uy Venga A tu casa ¿Veis? Y Y he recuperado 50.000 Que es al menos Lo que Lo que he gastado Gano un spin ¿Veis? Y eso lo que Lo que te dan son Ponte a tope Las mesas de póker Consigue una racha de victorias En la mesa Y esto Y ya hemos llegado Al primer baulito Hacemos otro Hacemos otro A ver No sé si hay otro Pero ¿Ves? Juega 50 manos de póker Ya vamos por 18 manos Y Ahí Y aquí también podemos ganar Pero eso ya es más difícil Pero ¿Veis? Ya vamos Juega 20 manos En un momento Ya hemos ganado Manos ¿Sabes? Es una forma rápida De jugar al póker ¿No? A mí me gustó Cuando me lo dijo Me gustó y dije Ah pues ¿Y es posible que aquí salga Un premio de 3 millones? Uy Pero mira Ahora son 100k Ahora son 100k Que podemos ganar Y hemos puesto 100 ¿Sabes? Hemos puesto 50 Perdón Nunca se sabe Claro Si tú pones 50 Y Y Y ganas 50 Pues No pero Si pones 50 Y ganas 100 Y encima juegas al póker A ver Es de bien paso Carta alta Pareja Con carta alta ¿Ves? Juega 20 manos Pues venga Reclamamos Pum Esto sube un poquito más Tengo unas Yo los veo ¿Veis? Otra vez Va all in Pues venga All in Una vez y un cuadro Ah Puñeta He jugado Pues ya está Ya nos ha ganado No pasa nada Tiburones ¿Vale? No pasa nada Es que tenemos 6 millones Flipa ¿Qué le va a decir? 10.000 Pues venga 10.000 más Vamos a jugar otra más Va Como esa luego No hemos tenido mucha suerte Vamos a jugar a esta Última Última ya Última Sea lo que sea Lo hacemos Os iba a decir Lo hacemos todo All in Pero por 150 Estoy por hacerlo bien Y todo Por 150 Estoy por hacerlo bien Y todo Él pasa Yo también paso No tengo Mis cartas No salen ¿Eh? ¿Eh? Este tiene aquí ¿Qué puede tener? ¿Vos con un RAS? ¿Vinientos? Se ha marcado un farol El cabrón Se ha marcado un farol Y se ha marcado un RAS y un 10 Tengo un RAS y un 10 Voy Todos vamos ¡Ay! Bien jugado Bien jugado Y se ríe ¿Eh? Qué cabronazo Qué cabrón ¡Jugamos otra! Venga Vamos Me divierte más Estas Me divierte más La verdad Qué pena Que son 50 Solo ahora Última ¿Eh? Última Última Y nos vamos Voy a decir Hacemos all in Pero Es que con estas cartas Hacer all in Yo ya me pongo a pasar Todo el rato Directamente Tres nueves All in Me retiro Los veo Uy De momento tengo una pareja Y tengo un RAS que me respalda ¿Eh? ¿Cómo estamos? ¿No vais? Con nada Gana 5 varos Perfecto Paso Paso No voy Reclavamos Voy Como podéis ver Ya nos queda poco Para jugar a 50 varos No sé si jugarlas aquí Las puedo jugar Un 9 y 8 Si que voy Paso ¿Tú qué haces? Vas a ir Se lo quiere llevar Pues quédatelo Quédatelo Voy a ir 5Ks voy Venga va Por qué no 80 Venga Subimos Hostia El problema Se lo ve Y el 7 Puede salir Otro 5 Y hacer un trío Incluso puede salir Un póker Ya 9, 7, 10 No voy No me la juego No me la juego No me la juego tanto ya Suben las ciegas Ahora 100 Un Q Y una Q Y un 8 Y hace Y hace All in Venga Me la juego All in 5 Un full Bien jugado Qué pena que no pueda ver el final Qué pena que no pueda ver el final Bueno tiburones Se acabó ya He jugado Partidas de speed and play Y he jugado una de De esto que quizás No os vaya a enseñar De las De las misiones De estas Que no creo que La enseñe en el vídeo Es más No la enseñe en el vídeo Directamente La he quitado Porque Ni he ganado Ni he ganado Solo he perdido Y para la tontería Que estaban haciendo Al final Me he unido yo a la tontería Y las de speed Speed and play Estas Que están O vamos a decirlo Más inglés Spain ¿Sería Spain? Spain Spain, ¿no? Spain and play Vaya inglés En fin La última y nos vamos Así tal cual Nos vemos en la próxima Y Hasta luego tiburones Feliz Fin de semana